¿Y qué pasa mi gente? Les hablamos Ruan y estamos aquí en un nuevo vídeo de Dying Light 2 Por fin habéis tenido el trailer antes del evento de Halloween Y gente, no he abandonado Dying Light 2, aquí está, aquí está, por fin Para los que se pensaban que lo había abandonado, no lo había abandonado Simplemente no había nada que subir Así que nada gente, aquí estamos, nuevo vídeo de Dying Light 2 Que sé que muchos lo estaríais esperando segurísimo Y en este caso vais a tener varios vídeos en el canal Como digo, si no has visto el trailer lo tienes justo antes de este Traducido al español por mí Y todo perfecto Y luego vais a tener, pues bueno, como conseguir alguna que otra arma gratis Los nuevos packs, etcétera, el parche, etcétera, etcétera, etcétera Pero en este nos vamos a centrar en el evento, gente, en el evento Y es el evento de la Torre de Ride de Halloween Run Sí, 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 solo tenéis que iniciar el juego antes de actualizarlo Obviamente, y vamos a ir por Faena Lo primero que vamos a ir a mirar es este apartadito de aquí Que sale a la parte de la derecha Le damos a la X y ahí está Asalto a la Torre, edición de Halloween Ha vuelto el Asalto a la Torre Pero esta vez viene con los fantasmas y monstruos de Halloween Muchas criaturas infernales han invadido la torre Une fuerzas con colegas en el modo cooperativo Y asaltad el edificio para ganar dulces de Halloween Y para haceros con un nuevo lote Armas y objetivos especiales Bien, ¿qué es lo que trae todo ello? Y lo voy a explicar ahora sí Y luego lo enseñaré dentro del juego Pues bien, el regreso de Vaca Nuestro amigo que viene para todos los eventos Pues bien, este lo encontraremos como siempre en el bazar Y en el tablón de anuncios al lado del bazar Que allí podremos comenzar el asalto Ahora os lo enseñaré dentro del juego, en game Luego, asaltar la torre y llegar a lo más alto Para conseguir tantos dulces de Halloween como puedas Y luego desbloquea ventajas para aumentar Tus posibilidades de sobrevivir en el asalto de la torre Bien, recompensas únicas Intercambia tus dulces de Halloween con Vaca Para obtener nuevas recompensas Como el lote de la edición limitada de Van Aiden y mucho más Ahora todo esto lo enseñaré, insisto Y luego, los jugadores que guardaron sus golosinas Del evento de Halloween del año pasado Verán como la magia de estas épocas Las convierte en botín Bien, el modo élite y las cacerías Volverán, como estaréis leyendo El día 6 de noviembre Y durante la tercera semana del evento Se añadirán nuevas cacerías Y ambos, bueno, nuevas cacerías A ambos modos el 13 de noviembre Bien, como digo Este es el evento de Halloween Pero así contado no queda muy claro Bueno, está claro en verdad Pero vamos a verlo dentro del juego Así que vais a ver Un cortecito Le damos a continuar Y ojo Ojo que esto lo quería explicar Cuando le deis a continuar Obviamente darle a evento No le deis a sin evento Porque si no Mal Le damos a con evento Y let's go Vamos a pegar un corte Y ahora hablamos Y bueno gente Estáis por aquí Ya he pegado el corte Y estaréis viendo un cartelito ¿Vale? Que este cartelito lo vais a ver Nada más habléis con Vaca Ahora os voy a enseñar su ubicación Aunque es la misma ubicación de siempre En el bazar Que todo el mundo que juega Dying Light 2 Yo creo que ya la conoce perfectamente No sé si se escuchará de fondo mi play No sé que han hecho con este evento Pero parece que va a salir volando mi play 4 Con este evento de Dying Light 2 Pero bueno Como estaréis viendo Vuelve el asalto a la torre Vaca el desafortunado Ha localizado un alijo enorme de golosinas En la torre Plaza Esperanza Y quiere recuperarlo Para entrar a la torre Interactúa con el tablón Que hay al lado de Vaca En el bazar Que ahora os lo voy a enseñar Y los dulces que encuentres En cofres Esparcidos por toda la torre Y de los infectados También tendrán golosinas Este es nuestro propósito Conseguir golosinas Y bien Cuando tengamos las golosinas ¿Qué tenemos que hacer? Acordarnos de visitar a Vaca Después de cada incursión Para ver que objetivo tiene Aceptar pagos en golosinas Y también nos ofrecerá ventajas Que nos ayudarán En la misión De conquistar La torre de Right Let's go Le daremos a continuar ¿Vale? Voy a tirar para atrás Para enseñaros la ubicación Por si alguno A día de hoy No sabe dónde está Vaca Que yo creo que todo el mundo Lo sabe Pero bueno Bien Parte de arriba del mapa ¿Vale? Esta parte de aquí Muy fácil Esta Old Villador Sale un icono Muy grande ¿Vale? Es que por eso digo Que no tiene pérdida De una calabaza Así que sin más Venimos aquí Tenemos el metro al lado Venimos Y tenemos Pues eso Al señor Vaca Aquí en una tiendecita ¿Vale? La torre de Right Se inicia desde aquí Para entrar a la torre Es desde aquí Le damos al cuadrado Y os saldrá Otro cartelito Asalto a la torre De Esperanza Plaza Esperanza Serás capaz de sobrevivir A los peligrosos A los peligros De la torre Plaza Esperanza Lucha en cada una De las ocho Peligrosas plantas Para derrotar A la amenaza Que te aguardan En la azotea Antes de entrar a la torre Deberás elegir Una de las cuatro Clases disponibles Ahora Esto Ya lo veremos En otro vídeo ¿Vale? Esto lo veremos En otro vídeo Que haré de Jugando a la torre de Right Bien En cada planta Se aplicarán Modificadores de partida Que os afectarán A ti Y a tus enemigos Esto es lo mismo Que la torre de Right Normal En cada planta Que vayamos Tendremos Un beneficio O una contra Y luego Desarrolla la clase Que prefieras Comprándole ventajas A Vaca Las ventajas Cuestan Puntos de ventaja Que se conseguirán Avanzando Por la torre Muy fácil Vale Dicho esto Continuar de nuevo Torre de Plaza Esperanza Y aquí ya sería Para comenzar La misión Nos darán Por completarlo Un paquete Y Por completarlo La primera vez De la semana Un paquete Más tocho ¿Vale? Dicho esto No voy a entrar Como digo Haré otro vídeo Entrando a la torre Y todo Para que no sea Este vídeo De mil minutos Y vamos con Vaca ¿Qué tiene Vaca De especial Para nosotros? Ojito Bien Parte número uno Tiene desafíos Tanto semanales Como diarios Estos Lo que nos van a dar Son experiencia Que vais a ver a la derecha Que yo ya la tengo al tope Esto No lo preguntéis Ya sabéis Que siempre Que sacan eventos Intento Bueno Hacer cositas Para poderoslo enseñar Todo lo más rápido posible Así que yo ya estaría al máximo Pero vosotros Para subir niveles Aparte que esta no es mi cuenta Me lo han dejado Para subir niveles Lo que vais a tener que hacer Es coger Misiones Diarias Y misiones Semalanes Estas Os darán Bueno RP Experiencia Y iréis subiendo niveles Y diréis ¿Para qué sirven Estos niveles? Joubarragan Pues bien Comerciante Aquí tenemos Varias cositas De las que hablar Que son Bueno Han traído bastantes cosas Muchas de ellas repetidas Algunas no Pero bueno Ahora hablamos sobre ello Bien Ventajas de sesión ¿Qué es esto de aquí? Esto sirve ¿Vale? Estos son como Ventajas Para Ojito Ahora las voy a leer Para poder adquirir Estas se obtienen Se obtienen Con Golosinas Del 2024 Golosinas De la torre De Wright ¿Por qué Recalco Golosinas Del 2024? Porque no os van a servir Las golosinas Del año pasado Para las recompensas De este año Ahora veréis El porqué Como veréis En las recompensas Sale el símbolo De golosina Pero con un 24 Escrito Ojito Con eso Gente Mucho ojito Con eso ¿Vale? ¿Veis? Todas estas Todas estas cosas Del evento Traen El símbolo De 24 Que no es lo mismo Que las golosinas Del año pasado Ahora veremos Todas las recompensas Y todo eso ¿Vale gente? Pero bueno Eso quería resaltarlo Las recompensas Del año pasado Las golosinas Del año pasado No se pueden gastar Aquí Ya explicaré En otro vídeo Cómo se gastan Bien Estas ventajas Como veréis Reencarnación Ventaja de sesión El número máximo De vidas Aumenta en 1 Se aplica a todos Los jugadores De la sesión En el modo cooperativo Esto Insaciable Aumenta un 25% La probabilidad De obtener Un modificador De planta positivo Luego Reencarnación El número máximo De vidas Aumenta en 2 Este sería el nivel 2 De la reencarnación 1 Y este sería El nivel 3 De la reencarnación primera ¿Vale? Y esto La cantidad de dulces Acumulados Aumenta un 30% Todo esto Es para Tener ventajas En la torre de raid ¿Vale? Todo esto Si lo vamos adquiriendo Lo vamos a poder Ir Implementando ¿Vale? En La torre de raid Dicho esto Vamos a la tercera pestaña Que es las ventajas De asalto Gente Estas ventajas De asalto Como estaréis viendo Hay varias clases Que vamos a poder elegir Antes de empezar La partida Una de ellas Supervivientes Otra Verdugo Otra Asesino Estas 3 clases Tienen Cada una Su ventaja Y cada una Como estaréis viendo Sus habilidades Que van Desbloqueándose ¿Cómo se desbloquearán Estas ventajas? Lo que he explicado antes Jugando niveles De la torre de raid A medida que vayáis ganando Y subiendo Niveles de la torre de raid Es decir Avanzando plantas Pasándose entera La torre de raid Avanzando más plantas Etcétera Etcétera Os van a ir dando Estos puntitos De aquí Que yo tengo Cero ¿Vale? Estos de aquí Que pone cero Y es una calabaza Como veréis Si yo me pongo encima Me pone que tengo cero No puedo No puedo No tengo monedas Pues bien Estas monedas Os las van a ir dando Eso Jugando a la torre de raid Avanzando niveles En la torre de raid Esto Vais a poder Desbloquear Ventajas Extras No las voy a enseñar Ahora todas Pero bueno Por ejemplo Aquí sería Las armas a distancia Infligen un 40% Más de daño Esto Para los de asesino Por ejemplo Luego en el del verdugo Que se centra más En el combate Cuerpo a cuerpo Pues aumenta El daño De los ataques cargados Vale Y luego en el de superviviente Que sería más Tema médico Pues aumenta Un 30% La velocidad de curación Así que Bueno Vosotros vais a tener Que ser Cautos Inteligentes Y pensar en Bueno Me interesa más Superviviente Porque quiero más vida Más curación Lo que yo quiera Me interesa más Ir a puños Porque me gusta Dar de hostias Bueno pues Tiro por la rama Del verdugo Me interesa más Ir a tiros Granadas Me gusta el ruido Y todas las explosiones Pues bueno Entonces Iremos por el de asesino Esto ya es Optativo Si jugáis muchísimo Vais a poder desbloquear Obviamente las tres Esto es ya Depende del vicio Que os pegáis Y dicho esto Que no me quiero enrollar Mucho más Las recompensas Gente Eso sí Se consiguen Con golosinas ¿Vale? Las golosinas También se consiguen En la torre de raid Todo se consigue En la torre de raid Este año Gente Tanto las golosinas Como los niveles O las monedas Que necesitamos Para subir estos niveles ¿Vale? Dicho esto Con estas golosinas Que se encuentran En cofres Subiendo también niveles Acabando la torre de raid Vais a poder obtener Un montón de cosas Cosas que estaban El año pasado Y cosas que han añadido Nuevas Esta por ejemplo Que estoy enseñando El amuleto purificador Es nuevo Este pequeño valorio Te permitirá Infligir más daño Con cada punto De salud Que pierdas En combate Esto serían 1500 golosinas De este año Pues bueno Esto ya Cada uno que compre Lo que quiera Estas máscaras Por ejemplo Ya estaban Todos estos años Anteriores ¿Vale? Todas estas mascaritas Estaban ya en años Anteriores ¿Vale? Pero bueno Para los que no hayan Estado en los años pasados Tenéis la opción De comprarlos Este cuchillo Por ejemplo También estaba el año pasado Pero Han añadido un nuevo Cuchillo Que sería El apuñalamonstruos Este No estaba el año pasado Y también vais a tener El diseño Para poder comprarlo Y poder crearlo Cuando sea Como veréis Yo ya tengo el diseño Bueno yo Si si Yo ya tengo el diseño De esta ¿Vale? No se porque no me marca Bueno claro Porque aquí compráis Por separado Estas podéis comprar Armas por separado Aquí Compraríais el diseño Bien También están Las garras Que muchos me estabais Preguntando En muchos directos Barragán Esas garras ¿Cómo se consiguen? Pues En vuestra oportunidad De conseguir De conseguir De conseguir las garras ¿Vale? Como digo Las podéis comprar Individuales O el diseño ¿Vale? Y luego Pues tendríamos Ojito El traje De Van Aiden Por separado Que esto También es nuevo Aquí tenemos Los guantes Las piernas Los zapatos La máscara El chaleco Etcétera Y su ballesta Que es el verdugo sombrío Bien Y aquí Tenemos El diseño De la Decapita Bestias Y aquí El diseño De las garras Esto sería En cuestión Aestética Cuestión De diseños Hay un montón De cosas Vais a tener Que conseguir Un montón De golosinas Para poderlo Obtener todo Y luego ¿Qué más? Por aquí Tenemos El exterminador De infectados De plástico Que es una pistolita Que ya enseñé Hace bastante tiempo En el canal Pero que aquí La tenéis ya Para comprar Por 800 De golosinas Aquí tenéis La que ya enseñé Del doble salto La barrita energética De doble salto Pues aquí la tenéis Y ¿Qué más? En amuletos Y atuendos Vais a tener Tanto el parapente Del espectro De la muerte De Van Aiden Tanto La skin De Van Aiden Aquí estaría Muy guapa La verdad Muy pero que Muy muy guapa Y por último Recursos Podéis comprar Trofeos Por si os falta De algo Creación O Que necesitáis trofeos Para algo Podéis comprar Para Para utilizarlos Como digo Hay un montón De cosas que comprar Se lo han currado La verdad Cada una Es aceptable No valen 7000 De golosinas Pero bueno 2000 ya me parece bastante Pero es que Son muchas cosas Son 2000 800 El diseño este Que no tenemos Son otros 2000 Si queremos los artículos Por separado Ya son 3500 3500 3500 Bueno Son cositas Son cositas Así que tenéis Para bastante Rato Y para bastante Tiempo Por hacer Y como he dicho antes No os olvidéis De activaros Tanto 3 Cacerías diarias Como una Semanal Para ir subiendo nivel Porque claro Si no tenemos nivel No vamos a poder Comprar todo esto ¿Vale? Es muy importante Mirar Esto es nivel 0 Bueno nivel 3 Nivel 4 4 5 5 7 10 18 Etcétera 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 El máximo sería Nivel 25 La máxima recompensa Si no me equivoco Es el nivel 25 Así que Mínimo tenéis que subir De vaca De esto de aquí Al 25 Así que nada No me enrollo más Que me he enrollado Muchísimo Casi 20 minutos De vídeos Pero bueno Oye Os lo quería explicar Todo a la perfección Para que no os perdáis De nada Así que Si os ha gustado Si os ha servido Dejaros un buen like Un comentario Dejarme en comentarios Que es lo primero Que vais a comprar de la tienda Yo en mi opinión Y en mi caso Lo primero va a ser El aspecto entero De la skin de Van Aiden Luego ya iré comprando Por partes Pero primero la skin Y luego Pues eso Que me dejéis en comentarios Lo vuestro Lo que vosotros cogeréis Así que nada Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!